Tal y como se vio en la sección de la columna, la costilla se articula con las vértebras vecinas en dos puntos, la cabeza y el tubérculo. La cabeza de la costilla tiene dos caras articulares. Estas dos caras se articulan con los cuerpos vertebrales por encima y por debajo, para formar la articulación costo-vertebral. Esta superficie en el tubérculo de la costilla se articula con la punta del proceso transverso para formar la articulación costo-transversa. Estas dos articulaciones son sinoviales. Permiten los movimientos de la costilla que ocurren en la respiración. Las articulaciones entre las costillas y las vértebras están unidas mediante ligamentos. Los más fuertes son el ligamento radiado, aquí, y el ligamento costo-transverso superior, aquí. El movimiento de las costillas es importante en la respiración, como se verá después en esta misma sección. Se verá después, la conciencia es importante en la respiración. Se verá después, ya está terminado en la respiración. ¡Gracias!